de base tecnológica que sería el orgullo de cualquier país, que compiten de igual a igual que son motivo de elogio cuando van a Estados Unidos, a Silicon Valley y presentan sus resultados. Realmente tenemos un potencial que estamos ahora en condiciones de explotar y faltaba una herramienta como esta. Faltaba la manera de mostrar lo que hacen las universidades, el potencial de nuestras empresas de base tecnológica. Yo decía que faltaba un car one de la tecnología, que sin lugar donde se pudiera ver toda la oferta.